Hoy en Antes Que Sea Tarde le preparamos todo esto. No puedo manejarlo en La Paz, soy impulsivo, Tano, calentón y en la mesa un grito elevado. Llegamos a la entrega de los diplomas Martín Fierro. Podrían hacer mejor bolulululule y así por lo menos me llevo uno. Ahí está sueldo Listorti, se saluda con Marley, se ignora por completo. No me rompas las bolas, quiero contestar. Vos fuiste la que le dijiste mula a ella. Mula, porque la montan todas. Negro, be happy, be happy o ponétela happy. Vos profesaste admiración por este personaje. Absoluto, pero aparte lo dije, me pareció interesantísimo cuando le hice el reportaje. Con el doctor Amor, ¿no? Claro, dije, qué interesante lo que explica. Miente como miente siempre. ¿Por qué? Pelotudo. Y si usted es un goloso, mire quién nos visita. ¿Qué? Esto se pelea como una pelea, se recupera como una pelea. ¿Querés pelear contra el campeón? No, 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 no. Y you know I can't want to sit all alone. Eso. Muy, pero muy buenas noches. El programa tiene de todo. Y además tengo una apuesta con el control. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar un corte de tres minutos. Te pido un favor. No toques el televisor solo para ganarme un asado. Es decir, si no se mueve el minuto a minuto, yo me gano un asado. Vos que estás del otro lado, ¿de qué lado estás? ¿Del control o de este humilde servidor? Ya venimos. Es chiquitito, ¿eh? Quedate ahí, por favor. Voy el asadito. Vaya. A vos que estás del otro lado, te digo, sos más lindo. Me acabo de dar un asadito, así que muchísimas gracias. Buenas noches, Granata. Buenas noches, señor. Qué linda está hoy. ¿Cómo le va? Bien. Vamos a ir a un tape de Claudio María Domínguez. En dos palabras, Claudio María. Todo chiquitito. Todo como cotadita, la caquita, la... ¿No es Virginia Lago, todo chiquito? Es Turce, el amigo de Claudio María Domínguez. Muy amigo de Claudio. Muy amigo. No, bueno, no tanto, pero lo banco. Lo banco. No, el culi-sculi y la viga en el... La paja en el ojo ajeno y la viga en el culi-sculi. Sí, esa es la frase que más me gusta. La pregunta es, y acotadito, ¿de dónde es Amigos Turce de Claudio María Domínguez? Yo desde que Claudio contestaba sobre mitología guídea, el odol con Pacho... Que cuenten lo que contó recién cuando ganó el concurso. Sí, me fui a Litalpar, que él se fue a firmar autógrafo, yo estuve ahí toda la tarde. ¿Fue a chululiar a Claudio? Toda la tarde pegado a Claudito estuve. Por favor, Litalpar. Salas, con una palabra, Claudio María Domínguez. Los amigos de mis amigos son mis amigos. ¡Oh, la mierda! Pero le pegaría un baño igual. Ah, le pegaría un baño. ¿Dos palabras de María Domínguez? No, dos no tengo. Es mucho. Yo te puedo repetir infinitamente. ¡Qué feliz que está Juana! La verdad es que es un grupo de autoayuda y vos que estás del otro lado te digo, está como la Domínguez manía. Hay un despelote de que le dijo al pibe no sé qué, desde que el pibe le dijo, él estaba con el curso. Hablaba de la secta. Claro, él estaba con el libro vegetariano, viendo un pepino y de repente, bueno, se armó todo un despelote más la secta más el maestro, ¿no? Maestro. El maestro amor. Maestro amor. El maestro amor y la tranquilidad, y vos que estás en tu casita, tapate con la mantita, ¿eh? Y la caquita, ¿eh? Y un poquito de mierda. Y pone platita. Ponte platita. Luego de denuncias cruzadas, por fin se encontraron cara a cara Claudio María Domínguez y la persona que le gritó en la Feria del Libro. El resultado fue un debate basado en el famoso maestro amor. Y no sé para ustedes, pero para mí que es el amor. Después del amor. Le hice la repregunta y ahí es cuando mandan a la chica que maneja el micrófono y a otro tipo, metro ochenta, que está en la filmación que ellos ponen, se ve de atrás, que me va y me prepotea, me quiere sacar el micrófono y es cuando yo le digo, no, me están censurando y demás. Ahora sí quita el micrófono para que la gente escuche. No, pero contestame. Entonces se me da. Estoy por contestar del tema de la violación hasta el primero de la muerte. Decime, 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 una sola cosa. Habla del maestro amor. Sí, ahora viene, ahora toca el maestro amor. Perdí que es tu familia. Decime con esta tu familia en la secta del maestro amor. ¿Te animas a sacarle el micrófono para que podamos explicarlo? En mi caso yo tengo a mi familia entera en una secta hace más de 18 años que no los veo Tú Dolores, tu karma, tu madre se rajó porque quiso, no creo si la secuestró el tipo, la violó Y si así fuera tenés que ir a la justicia y decir mi madre está prisionera y secuestrada Salvo que la madre mayor de edad diga no estoy aquí por mi propia voluntad Todo lo asocia con el karma, vos sos creador de lo que te pasa O sea que una persona que tiene cáncer, está bien que tenga cáncer porque se lo ganó según lo que él dice ¿Quién soy yo para condenar la paja ajena, la viga en el culo propio? Ahora si yo lo condeno porque tengo el culo dilatado Dice la paja propia y el culo dilatado por la viga ajena Si le dijo a ese chiquito, hace denuncia de que fue víctima de pedofilia, de abuso sexual Le dijo ¿Qué te pasa vos? Tenés el ano dilatado, me parece terror Lo que dijo el chico es aberrante ¿Cómo te podés pensar que se siente el padre o la hermana de ese chiquito? Vos le tendrías que pedir disculpas públicamente a esa familia Repudio absolutamente lo que significa toda la esencia del maestro amor en la medida de que se ha considerado secta, abusos Siete años atrás fuimos a entrevistarlo como habrá ido medio planeta Y no tengo la culpa de que después de haberlo entrevistado, tres, cuatro años atrás saltaran denuncias de abuso Mirá si hubiéramos ido a entrevistar a una persona a la cual se acusa de abusos sexuales Todos miramos el mismo fenómeno de diferentes maneras Deja que cada uno se haga cargo de su propia experiencia, por algo le ha pasado Muchas veces yo hago efectos en los sueños de las personas Pero tampoco me pondría a sentarme a decirte ¿Cómo hago ese efecto? Ustedes las personas a veces tienen la tendencia de que todo se puede explicar tan sencillamente En algún momento vos profesaste admiración por este personaje Absoluta, pero aparte lo dije, me pareció interesantísimo cuando le hice el reportaje Por el doctor amor, ¿no? Claro, dije que interesante lo que explica Yo digo que soy Dios en tanto y en cuanto uso mi capacidad para distinguirme entre todo el conjunto de la gente Y hacerles ver a ellos también que todos lo son Después cuando leo, que son la misma frase de Osho, de Yogananda, de Christian Murty, años después Dije que obviamente eran valiosas, si ponemos a un lumpen y te lee el libro de Osho y te dice El que ama y ríe sana su vida ¿Este es un lumpen? No, no, no No, no, no No, no, no Miente como miente siempre Con que cosas Primero, que al maestro amor no fue una entrevista aislada como él dice Fueron, durante 5 o 7 años él formó parte Sí Él lo que cuenta es que bueno, que su ex mujer hace mucho tiempo que está en pareja Bueno, en pareja no, en comunidad Sí, en comunidad Bueno, digo pareja porque todos viven con todos Sí Una gran comunidad del amor ahí Sí, suponemos que es muy feliz nuestra broma eterna porque la vemos cada mes Viene 10 días a vivir con nosotros y a parar Le decimos, ¿cómo va el lavaje de cerebro? Y se ríe y me dice, estoy cada vez más feliz Digo, negra, sé feliz, disfrutá Vos me decís, ella está feliz Ayer dijiste, vos estabas a favor de la ley antisecta Repudio absoluta, oficial, formalmente, toda secta Viva la ley antisecta ¿Cuándo hablaste vos en contra de la secta? Jamás Lo comprometo a que se sume a la causa de luchar por una ley antisecta Lo comprometo a que... Yo no lo acepto Bueno No lo acepto Porque es un golazo en contra que se ponga en favor de la ley antisecta Pero si realmente... Ya lo estuve hablando con Pablo Salún Que vamos a sacar esa ley Va a ser la ley Salún Porque Salún es... Él es una víctima Me llamaste como ayer, microbio Me llamaste que tenía que tener ocho tumores con canosa ¿Te acuerdas? Bueno Miente, miente, miente en todo Y yo refuto y niego todo lo que él está diciendo Desde el momento en que hace 6, 7 años fui a ver al Maestro Amor Nunca más volví a lo del Maestro Amor en la vida Va corriendo como loco Hay que alcanzarlo ¿El Maestro? ¿El Maestro? ¿El Maestro? ¿El Maestro? ¿El Maestro? ¿El Maestro? Maestro Es duro ¿El camino? ¿Qué es? ¿Estás comiendo chupetín? ¿Es difícil seguirlo a usted? Escuché que muchos le dicen Maestro Algunos le dicen Amor directamente Y algunos le dicen Ananda Baba También Ananda significa Bienaventuranza Baba Padre Entonces como yo estoy con ellos Les protejo, les cuido Soy como un padre Si vos sabés tanto Y estás en contra de las sectas Sabías que lo del Maestro Amor es una secta Porque viven en comunidad cerrada A la gente le hacen vender los bienes Para ir a vivir a un cuartito de 2x2 10 tipos de pilado Hay empresarios que le hacen vender la empresa Para ir a plantar ajos La experiencia une a quienes son pareja Y a quienes son amigos Comprendiendo y viendo Que sin alcohol, cigarros U otros elementos lesivos y acciones dañinas Se pueden vivir en un entorno presente Alegre solo Con la fuerza de nuestra propia voluntad No me voy a meter con mi ex mujer de 48, 50 años Si la veo feliz Es mi decisión Otro quizá va y la rescata ¿Cómo podrá él sanarte con su pedagogía? De la misma forma Yo no puedo ayudarles a ustedes Si no se rinden también al tratamiento Me gustaría que explique El tema de los médicos filipinos Que él también los recomendaba Escribió un libro donde dicen Los magos y demás Vos no sabés que eso es trucho No estamos hablando de un tipo Que no tiene conocimiento Estamos hablando de alguien inteligente como él La sociedad con los filipinos Dejó jugosos dividendos El costo de los seminarios de orbito Oscilaba entre 350 y 400 dólares Llegando en ocasiones A los mil dólares por paciente Se recaudaron no menos De 350 mil dólares Entonces cuando alguien te cuenta Lo que hiciste hace 18 años Y vos decís Que buena vida debo estar teniendo en este momento Para que no te puedan decir Lo que estás haciendo ahora Lo que estás haciendo ahora Más allá de decirle en la Feria del Libro A un pibe que en mi percepción No te dejaba responder Y agredí Y puteaba decirle No me rompas las bolas Porque ya pedí perdón, perdón, perdón Esa catarata de frases A mí me abruma Yo no sé Yo no lo entiendo mucho Porque me pierdo Habla tanto que me pierdo Nunca le termino el mensaje Creo al muchacho Que estuvo en una secta Y ahora lo odia a Claudio Porque tiene que agarrársela Con alguien masivo Público y exitoso Que no tiene nada que ver con las sectas Porque si a lo que me quiero llevar Que tenga algo que ver con las sectas No tengo nada que ver con las sectas Yo no Que vos cuando te irritan un poco No rompa las bolas Claro, de seguida Te sale la térmica Y empezás un poco a las puteadas ahí Sí, tenemos ¿Qué pasa ahí? Perdón, háganme juicio No, pero salgo No, querido No rompas las pelotas Estoy contestando bastante la respuesta ¿A qué fácil le salta la hilacha A Claudio María Domínguez? ¿Me acuerdas la pelea con el padre Acuña? El año pasado en Animales Sueltos En Animales Sueltos Que casi terminan las trompadas Creo que algunos aspectos del lenguaje De Domínguez son agresivos Porque yo jamás diría de su idea Que es berretonga Por más que sea distinta de la mía Creo que me merezco una disculpa Es un chiste No, usted no supo entender La forma No, yo entendí perfectamente No, usted entendió lo que usted quiso No, usted me dijo que además me habló con ironía Yo no estoy hablando con ironía Que sea usted muy feliz con su cruz Con el dogma Con el pecado Con la culpa No, usted está burlando de un montón de gente Y yo no hablo de la culpa Los luteranos hablamos de la gracia Lo que usted quiere Me parece maravilloso Que si usted tiene gracia No me exija una disculpa Me diga amémonos y abracémonos en este momento No, cuando usted ofende No me quiere abrazar No quiere abrazarme ahora Volviendo a Pablo en este momento Si viniera Yo lo recontraabrazaría Si él me dijera No, abrazarlo no No soy falso Abráceme en este momento Si le pide disculpas Sí Pero por qué debería Yo se paro a romper Y no está discusión Mirá, yo lo conozco hace muchos años a Claudio Y puedo decir con todo el respeto Y el cariño que yo he tenido por él Que está como raro Quiere abrazarme usted de nuevo Y no me parece No lo puedo hacer amigo Coco ayudado ¿Sabe qué pasa? Decimos Black ¿Por qué no lo aprovechamos? Y hasta su manera de hablar ha cambiado Qué mal que mira, señor Domínguez Dice el amor Qué mal que mira usted Tiene una violencia en la mirada Que Dios lo bendiga Y Luteranos también Que Dios lo bendiga Pero no diga algo ¿Sabe qué? Usted le acaba de faltar el respeto A mil personas cada domingo Que se ven así Ahí sí le decís Negro, be happy Be happy O ponétela happy ¿Quién soy yo para condenar La paja ajena La viga en el culo propio? Ahora si yo lo condeno Pues tengo el culo dilatado Cuando yo le digo Negro, si vos tenés el culo dilatado No me hagas responsable a mí de eso Que yo no te lo dilaté Y yo a mi esposo le decía Cuando por ahí lo enganché Le digo ¿Qué le pasa a Claudio? Porque no sé Me está haciendo ruido Como habla Y como dice lo que dice Claudio Caca en un tacho en la radio Sí Pedazo de pelotudo Cerebrado Es como que El personaje Que fue auténtico Pero terminó siendo un personaje Se lo comió a él Usted tergiversa las palabras Pero como rompe las bolas Con tergiversa Tergiversa Resulta que al final Usted habla Y usted tiene toda la legalidad Para decir lo que dice Gracias Y como este tema de las sectas Está de moda Mariana de Arco Salió a hablar Sobre su tortuosa experiencia Que comparada A pelearse con la mujer de Corona Debe ser una boludez Esa pasó Creo, eh Por la experiencia de una secta Me parece, creo Yo viví en una secta Cuando yo tenía Más o menos De los 5 A los casi 8 años Mi mamá se tuvo que ir A vivir a México Nos dejó con mi hermana Dos años Y la verdad Que es una experiencia terrible Cuando él dice Que lo censuraron Cuando le sacaron El micrófono En la Feria del Libro De Claudio María Domínguez Yo creo que Desde un principio Nunca le tendrían que haber Puesto un micrófono En la mano Lo único coherente Que escuché de este pibe Es que dijo Que es un pelotudo importante ¿Y vos creés Que es un pelotudo? A mí me parece que La verdad que sí Porque se metió Con la persona Que menos te dice De meterte En una secta O meterte En una religión O meterte Te habla de vos Que me agreda Personalmente Es una falta de respeto Porque yo no la conozco Yo la hablo bien O sea No entiendo Por qué la agresión Si yo jamás Le dije nada No te pongas Tampoco en el papel Yo lo del boludo Lo del boludo Que te quede claro No, no, no Soy bastante inteligente Lo del boludo Es porque Me estoy rompiendo del medio Lo dijiste vos solo Sí, pero vos lo sacás De contexto Entonces si sos un pibe Laburante Sos un pibe Que labura de domingo A domingo ¿Qué haces paseándote Por todos los programas Y dándole mierda? Es evidente que vos No ves Es evidente que no te da La cabeza Andate a la justicia No te da la cabeza Porque si sabrías Que estoy peleando Con una ley Ya fui a la justicia Ya fui a la justicia Y peleé con un montón De corrupción Si supieras Si supieras No hablarías tantas Mirá No me hagas contestar No querida Vos no sabés nada Del tema Escuchame una cosa Si querés hablar No sé Buscate un trabajo Buscate un trabajo Andá a un teatro Y hablá de la obra de teatro No hablés de algo Que no sabés No sabés Querida Hay un montón de gente Sufriendo en este momento Dejá de faltarle El respeto a la gente Querida En este momento Te voy a pasar en medio De un par de personas Que están buscando a los hijos A ver si los ayudás Me parece que una persona adulta Te puede elegir Totalmente ¿Qué quiere hacer? Si la ex mujer De Claudio María Domínguez Es feliz dentro de una secta Que sea feliz dentro de una secta Si él tuvo una muy mala experiencia Que vaya a un psicólogo Me parece que se metió Con una persona menos indicada Claudio María Domínguez La persona que Es la primera persona Que te dice Que no sigas a nadie Más que vos mismo Eso lo dice ahora No, no, no Marcela Marcela Vos no tenés idea Lo que es estar en una secta No, gracias a Dios no Pero si tengo idea No, gracias a Dios Gracias a Dios Y no te lo deseo Entonces Me parece que Claudio María Domínguez Es la primera persona Y vos no tenés idea De lo que habla Claudio María Domínguez Que no sigas a nadie Pero pará Ay nena Pero lee la revista De Claudio María Domínguez Él se llevaba todo el tiempo Pero no lea la revista Miralo en el programa Se llama Cete cargo Pero como lo explicó Claudio A mí me pareció genial ¿Por qué? ¿Por qué vos tenés que decirme a mí Cómo tiene que ser mi discurso? Si ella es feliz Ahí adentro Y drogarse Se la hace feliz Ahí adentro ¿Qué querés que haga? Mariana Mariana ¿Sabés cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema Pablo? Ella dice que Dentro de una secta Cualquiera Hablame a mí Yo Le estoy hablando a todos No me agreda Porque si no no hablo más Bueno dale No soy Guido Zula El problema de las sectas Es que una vez que entras Ya no tenés poder De decisión propia O sea Hay una manipulación ¿Me dejas hablar? Hay una manipulación psicológica Que está probado A nivel científico Que una persona Es trabajada Psicológicamente Para que hagan Lo que ellos quieren Vamos a poner Que no es Claudio María Domínguez Vamos a poner Que es José Pérez José Pérez Tiene a la ex mujer En una secta ¿Sí? Y es feliz La ex mujer Por más de que Lo que él le diga La mujer es feliz ¿Qué podés hacer? Entra con una camina Entro con una escania Yo entro con una escania La madre de mis hijos Mariana Es la madre de mis hijos No Hija de Abandonás a mis hijos Te paso con una escania Por arriba Al maestro amor Y a la coca Que los parió A ver si te queda claro Ese maestro amor Es un pedazo De hijo de puta ¿Vos a quién ayudás? ¿A quién ayudás vos? Y tenés acceso a los medios Y tenés acceso a los medios A mí recién ahora Recién ahora Me están dando bola Para tratar un tema tan serio Y vos que tenés los medios Hablás cosas banales Por no decir unas malas palabras Y me venís a bastardear a mí Que la estoy luchando ¿Con qué cara? No, qué despelote Por el amor de Dios Yo lo que haría Es subirme al Camino de Real Ataco a una manguera Y le voy tirando también Y empapamos a la secta Ahora No lo dejó por otro tipo Lo dejó por una secta Eso realmente Es fuerte Así que como es fuerte Vamos a ir a un corte Ya me gané el asado Necesito que te quedes Del otro lado Porque voy por el helado Simplemente te digo antes Que si querés la mayor Variedad de ofertas Y financiación No busques más Musimundo es el lugar Acordate En Musimundo Las mejores ofertas Te están esperando Con la tarjeta de crédito De tu banco Aprovecha un 10% De descuento y cuotas Sin interés En todas las tablets Encontra toda la tecnología Y el entretenimiento Vení a Musimundo Nasa Vele se dio una vuelta Por lo de Jorge y Real Para hablar de su experiencia Como la ex de un bailantero Y de cómo son las chicas fans De la cumbia Los temas Menores que se entregan Ropa interior que sale fácil Y niñas copeteaditas Lo que se dice un festín Para cualquier fiscal Que esté de turno Se empezó a hablar De lo que pasa En la vida tropical Y bueno Y te escuché No te escuché Me lo contó Marcela Que vos dijiste algo así Como Que a Agostín Le escribían cartas A las chicas Sí ¿Cómo era? Daniel llegaba Con todas las cartas Los ositos Las cosas Y las tiraba ¿No? Entonces se acostaba Venía a las 7 de la mañana Y yo me ponía A leer las cartas Y un día Que no me lo olvido Nunca más Leí una carta De una nena Que decía Que tenía 10 años 10 años Y que quería perder La virginidad con Daniel Le mandó una fotito Con una minifalda Una nenita De 10 años Tranqui, tranqui Y yo Tengo una persona Allegada Al grupo Al grupo de estos nenes De los guachiturros De los guachiturros Sí Quiero ser muy cautelosa En las palabras Las nenas Se regalan Suben a la combi Digo Se les meten en la combi A mí me pasa hoy Con el elenco En el que estoy Que chiquitas De 11, 12 años El otro día Las tuvimos que sacar De San Francisco Que se trepaban A Tito Y Tito me decía Me tocan el culo Y les meten la mano Le digo ¿Pero cuál? Y me devuelto Una nenita así ¿Cómo están Tantas chicas acá? No sé Como mierda En estos momentos Me están tocando Bueno Esa es la parte buena De la fama Esta persona Que trabaja Con los guachiturros Que yo la conozco Y tengo una Tengo muchísima confianza Me contó Que es imposible Sacar a las chicas De adentro Y que las chicas Se sacan la ropa interior Adentro de la tráfica Mirá como corren allá Están enloquecidos todos Yo la veo a la piba Llorando Y yo agarro Que no lloré Bebé todavía Y no lo puedo creer Y lloran Y lloran Pero lloran mal No las puede calmar Nada Y es raro Porque antes No me daban ni la hora Nadie Eso no justifica Si el pibe Llegó a hacer algo Pero lo que yo tengo Pero muy por adentro Es Primero que esa grabación No existe No existe No existe la grabación La que está diciendo La gente que existe No, no se vio A mi me dijeron ayer Que no se ve nada Y no se escucha nada En esa grabación No se escucha Ni se ve absolutamente nada Y la nena Que estaba con la otra chiquita Declaró Que no pasó absolutamente nada Que lo que pasó Es que la nena Subió El pibe le quiso dar un beso La piba le dijo que no Y la piba bajó Al pasar con estos chicos Que tienen tanta popularidad Muchas chicas también se pueden abusar Y vuelvo a repetir A ver Soy madre de una criatura Yo te pego un tiro De pasar Ahora Yo lo que te puedo asegurar Que Bárbara jamás Se subiría a una tráfica No se te puede subir cualquiera A tu combi Porque de la misma manera Que subió una criatura Subió una y te plantan droga Claro, claro Pero los pibes quieren jodan Claro Eso es lo que pasa Los pibes van en la combi Para ponerla Bueno Lo que pasa es que no se imaginan Que la que va a subir Una nena de 13 años Eso fue lo que para mí Nuestros fines de semana son así Se nace Grupera Grupera se nace No se hace ¿Entendés? Ustedes creen En algún momento Ojalá no pasaría Pero creen que Esta es la primera vez Que pasa esto No Esta debe ser la vez Que alguien lo está denunciando Esto debe haber pasado Mil quinientas veces Millones de veces Millones de veces antes Se le suben las nenas Que están todas producidas Con la minifalda No le vas a preguntar Tienes 13, 14 años Digo Yo entiendo también esa parte No entiendo Que una persona te diga No me toques Y vos avances Ahí si sos un violador Hijo de p*** Digo claramente Acá hay una responsabilidad Por parte de la familia Y por parte de los padres Pero también hay una responsabilidad Por parte Digamos del cantante Que debe ser protegido Por quienes lo manejan No Luis Y también del boliche Porque esta pendejita ¿De dónde salió? De un boliche a las 5 de la mañana Hola con 13 años Por eso digo ¿Qué pasó? Por eso digo No es que la pibita Se escapó del balcón de la casa Y se lo estaba esperando La piba salió copetineada No, copetineada de un boliche Digo A ver A los 13 años Te dejan entrar ¿Por qué lloras? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué lloras? No llores Si lo querés es lindo Es alegría ¿Cómo te llamás? Rosa ¿Por qué le es re tranquila? La música está re buena Yo creo que es más Un llamado a la atención A nosotros los padres Que otra cosa No, no Totalmente de acuerdo Yo creo que también Los boliches tienen que empezar A no ser permeables A los pibes Es una locura Y falsifican los documentos Los nenes falsifican los documentos ¿Cómo hacen todo eso Y los padres no se dan cuenta? De verdad lo digo No se enteran No se enteran La verdad Acá podemos hablar Un poco en serio Me parece que lo primero Que hay que hacer Es aconsejar a cualquier chica Que nos suba a cualquier lado Con cualquier idiota No digo por el guachiturro Lo digo en general Más allá del consejo Los padres tendrían que ver Un poquito Tenés que ver hasta dónde Controlar un poco Es difícil controlar a adolescentes Pero hasta dónde Y por otro lado Es verdad Como vos que estás adentro De la combi también Cuando se te tiran Por la ventana ¿Qué hacés? O sea Que vas a pedirle el documento Hay que tener Los que están alrededor del grupo Tienen que controlar esas cosas Sí, pero vienen de hacer cinco shows Los pibes que están adentro No se van a estar picando Tiene 13 Me parece que más que nada Acá los padres Tienen que actuar Sí, y un mensaje También que está bueno Es aflojar un poco Con el chupi No pasarse de rosca Y no hacer cualquier boludez Me parece No sé Pero por ahí No es con chupi Es por fanatismo De voltearse al ídolo ¿Qué sé yo? Pero que la chica La nena estaba No, digo en general Como esta cosa De subirse a cualquier lado Como lo que pasa en la combi No sé qué opinan ustedes Y acá estamos hablando en serio Es un desafío fuerte para Juana Pero digo ¿Qué opina Lara? No sé Esto de guachiturro Se nace y no se hace Yo creo que se hace Y hay que tener cuidado Cómo se hace un guachiturro Hay que tener cuidado Pero igual, claro Lo que pasa en la noche La noche es negra Es oscura Entonces si una nena de 13 años No tiene por qué estar en la noche Ese es el tema La noche es jodida Sí, pero está bien Pero a lo mejor los shows Son un poco más temprano también Ocho de la noche Ahí están las nenas Me parece que pasa Por el diálogo de los padres Exactamente los guachiturros A las ocho de la noche No, aparte no es el tema Solo guachiturros Acá es el tema guachiturros Es mañana cualquier Exacto Nada Puede ser cualquier situación La noche se presta El sexo, la droga, el alcohol La noche no es para los chicos Sorry, es así Es para nosotros Granada madre Una que ustedes a veces no conocen Y nosotros estamos empezando A mostrar de a poquito Antes que sea tarde Si estás del otro lado Pensalo bien A veces te podés guardar un rato antes A veces te podés reunir En un lugar que estés más seguro ¿Qué sé yo? Arriesgar al pedo Me parece que no tiene necesidad Y no te lo dice alguien Que tampoco sea el padre de Mujica No No justamente Igual es entendible Es difícil Supongo cuando mi hija Tenga 13, 14 años Y quiere ir a bailar Va a ser todo un tema Si sale con el carácter de la madre Y a los tres Y anda a buscarla Pero a la noche Es jodida A mí mi viejo Me venía a buscar a los 15 Y hacíamos el recorrido Los amigos Y yo estaba totalmente contento Es distinto con el machito Lo que voy a hacer ahora Es presentar a un machito Musculoso A veces debo reconocer Y te lo digo Se depila Eso no te saca el machismo No El machismo Físico Actor Metrosexual Y gran bailador ¿En serio? Marcelo Debeni Fuerte el beso Ya viene caminando raro Me gusta Cortame toda la música Cortame todo Es el hombre Con el beso más sonoro de la tele ¿Cómo estás? Ahí está Porque da beso No pone cachete Eso está bien Hice una escena en Lobo Donde ayer me dijo Eso el director Es una sopapa Dijo afloja un poquito Grabamos con audio De verdad Me dijo eso Montero Grabamos con audio Quiero decirte una cosa Yo te he visto en tu época de bailarín Donde quizás era fácil reír Si yo veía todo el empeño Mirá la otra ¿Por qué se ríe la gata? Porque se venían las cosas Las imágenes Bueno pero hay un problema ¿La cámara puede pañar? Sí Hay un problema Hacia abajo Los tiene mal Mirá está en primera Yo quiero decirte una cosa Siento que bailo peor que vos Y si te parece bien Vamos a ir a un tape Donde muestra un Debelis personaje Y a la vuelta Yo pongo el cuerpo Para ver quién baila peor Pero los dos bailamos en serio No es que Nos hacemos lo gracioso No al contrario Tratamos de bailar bien Y vemos quién baila peor Y este segmento se llama Siempre hay un roto para un descocido Este segmento se llama Dos muchachos de Aleso Que terminaron en el otro lado ¿Te parece bien? Ojalá que nos agarre un pájaro carpintero Debelis personaje Yo una vez leo una revista Dice Marcelo Debelis es un puro ¿Cómo es esto? ¿Bien? ¿Sí? Porque desayunas Seis claras de huevo Aclarámelo Pero no me puede decir Puta república Esa es la suerte No 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 mi mariposa No ensucies tus delicadas manos Para pelear Y solo para acariciar mi rostro No le pegues 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 ¿Se sigue esto? Esto es la guerra Primera foto Dale ¿Gardel? ¡Eso! A mí me divierto de Debelis 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 Con las caras nada más Este es terrible Debelis ¡Uh! Debelis Vine a recuperar lo que perdí ¿Recuperar qué? Si perdí Todo Porque hasta el pelo perdí Te mirá lo que parece ¿Quieres pelear contra el campeón? Ranqueate segundo No tenés que tomar tanta sopa Mamarracho ¡Chau chau! Ladrón ¿A quién le decís ladrón? A vos digo ladrón A vos y a toda esa manga de cagones que te sigue ¿Ahora qué es? Lo sacan del aire Lo sacan del aire A ver Corona Rapidito vamos Cuidado Corona Cuidado ¿Cómo siríamos a la partera? Esto pasó en España ¿Qué es? ¿Qué es? España queda en Europa Un compañero donde mierrón Quedar España ¿No? Dice que un gallego está casado con una gallega Si no con qué mierrón se va a casar el gallego ¿No? Dice que la gallega le dice Oye Manuel Dice Vamos a dar la vuelta al mundo entero Y Manuel Apoya el codo en la mesa Le dice ¡Se te va a aguantar! ¿En serio? ¡Ay! ¡Para! 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 De repente saco Y ahí aparece el otro Aparece mi otro gran apodo Que es el paleteador de videoquista Que es este Nada más que este No, yo he tenido una experiencia sexual espantosa De verdad Y se van arriba Y van a pensar que es broma Con un chancho Este ¿De verdad? ¿Hiciste esa ofilia? Con un chancho ¡Ay qué asco! De la nada pasás al chancho Pero porque generalmente con una oveja Arrugué en el beso Hizo un chancho La alfombra La alfombra húmeda Bueno, pero ¿por lo qué? El sapito que come el mosco ¡Frey Mercury! ¡Frey Mercury! ¡Frey Mercury! Se están cagando de risa en la cara No, pero evidentemente También le da alguna sensación Produce lo que hago Está bueno hacer reír Un mami no veía ¡Vejeza! ¡Marce vejeza bailando! ¡Es igual! ¡Venga! Cuando vos bailabas Que eras de madera balsa El torso Me llamaba la atención Pero de la escura para abajo No le dabas mucho al gimnasio No, ahora arranqué Arranqué con gamba La verdad no pensé que Que había bailado tan mal Eso es un síntoma de gravedad ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! Yo bailaba el rock and roll Contra una reja Y me dice Mónica, yo la verdad Baila mejor la reja El paso del rock and roll Es muy simple Un, dos, tres Y cambiamos Un, dos, tres Y cruzamos Vamos a la cerrar Y Un, dos La mano Me falta arriba ¡Bravo! Yo creo de verdad Con todo respeto Más allá de intención Que el señor Debelli Progresa para atrás Le queremos pedir disculpas Al invitado Básicamente No, el editor Es un hijo de la familia Sí, bueno, claro Pero le queremos pedir disculpas Porque mientras veíamos el tape Estábamos todos cagando Se ríe No sé que sea ¿De qué se ríe? Claro, pero para mí Es de terror Lo que acabamos de ver En todo aspecto Los comentarios que hacía también Quiero decirte algo Yo cuando veía eso Me daba mucha risa Pero porque imaginaba Que yo en tu lugar Me saldría peor No Tratando de hacerlo De la mejor manera O sea, mi único fuerte Es el más horizontal Vos pensá que yo ensayé El mambo horizontal Chicos, por favor Bailo más o menos No sé qué caro ¿El mambo horizontal? ¿Qué es el mambo horizontal? Ahora te lo explico ¡No! Por Dios, en vivo ATP Mambo pero horizontal ¿Dónde ven? Ah, ahora te entendí Dice que después de los 40 Uno lo baila bien o no Ahora te entendí O sea, eso es De estar abajo Gauchito Gauchito Está muy bien Bueno, ¿vamos a lo importante? Por favor Bueno, sí, abajo Y te sigo contando No, no, no Vamos a hacer un desafío Porque queremos ver De los dos Quién baila peor Bueno Es el único caso Un concurso para ver Ya estoy jugando Con las cámaras prendidas Estamos al aire, en vivo Sí, claro Se queremos reivindicar Hay que reivindicar A Marcelo de Vélez Sara sería el jurado Te pusimos al peor bailarín De todo el equipo Perfecto Para que compitas Te estamos dando Una gran posibilidad Y te pusimos a la mejor bailarina De todo el equipo Que se le regra A mí me pusieron a Lara Que no sé si baila bien O se clava un pernet Porque es de Córdoba Y intenta Y después tenemos a Jack Que es como pasión de sábado Esto Ellos van haciendo el pasito Los chicos de su tempo Van a ser dos ritmos Perfecto O sea, yo voy a bailar con Conmigo Con Amalia Granata ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con Rock and Roll Empieza la pareja De Marcelo de Vélez Amalia Granata Esto sería así más o menos Esto sería así Esto es sin anestesia ¿Sabes? Es de acá, ¿no? Sí, de ahí A ver Baila rock No me pidas un truco No, pero la pataíta no estaba De Vélez One, two, three o'clock Four o'clock Rock Five, six, seven o'clock Eight o'clock Rock Nine, ten, eleven o'clock Twelve o'clock Rock, we're gonna rock Around two o'clock tonight One, two, three o'clock Muy bien Las caras, las caras No, no, no No, cuanta Muy bien Chapo Bueno, quiero decir Que me pararon Cuando empezaba a soltarme No Estuviste Qué pena cuando estabas Entrando calor Estás bien Sí, sí, los tacos Acobodamos todos Estás todo en su lugar Sí, sí, eran los tacos Las pruebas es dificilísima De hacerla Hicimos Muy difícil No nos conocimos prácticamente Mirá Fue tan desastroso Que pelado te voy a agregar Una dificultad ¿Cuál? Cuello ortopédico Por favor No, no necesariamente Ya lo tengo Cuello ortopédico Yo tengo uno acá justo Disculpa Marcelo Dios mío Es que queremos que ganes Para ganarme Una dificultad sola No, no, no Estamos como dándote Una ventaja más Ahí está Yo lo único que te digo Que no me intentes Hacer esta prueba Porque no vamos a usar A esta de verdad No, no, no Si me intentas Esta prueba Vamos chicos Ahí está Vamos a ver Perfecto Estas son las boludeces Estas son las boludeces Que se les ocurren a Fleco Qué lindo Están fácil Está muy bien Concurso de baile Esto no lo van a poder hacer Quiero aclarar No Bueno si Mirá Mostrame cómo sería A ver Esperá Ah te sale fatal No humillen chicos Antes de la música Se me va todo completo No, no, no No puedo manejar Segunda pareja El pelado Guillermo López Con Lara Rock and Roll Ya Deja todo en la pinza Pela Vamos Vos podés Muy bien Eh No cualquiera Muy bien Lara eh Esa es Michael Jackson Vuelta Vuelta Esa es un alzar Ahí está Mirá esta Metele un truco Arriba los huevos Arriba los huevos Sí Vamos Ya No Corten chicos Por favor Arrieguen los huevos Por Dios El conductor Que tiene que después Hacerse QC también Me desestabiliza el cuello Paso Perdón Me estoy desarmando Tranquilo 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 Tenés como las piernas pegadas Tenés como las piernas amalgamadas Amalia Las tenés que separar un poco Chicos por favor Esto todavía no terminó Creo que son los chupines eh No No pero yo no soy quien para criticar Pero fue una especie como de Por favor que te critique Marcelo de Vélez El baile ya Yo se lo robé a uno de los marchís A ti no ¿Eh? Un perdón No Lo veo en el monitor y soy realmente Pero una momia Bueno Vamos con el segundo ritmo ¿Les puedo hablar a mi gente? Voy por más Estás agitado Voy por más La caída Voy por más Pero casi la perdemos a Lara del truco Perdón Lara Esto lo tenemos que dejar después Después de esta prueba nos lo dejamos ya el resto de programas ¿Podemos sacarnos esto para el cuarteto? No Se lo quedan Para el cuarteto hay una técnica que es el 1-2-3 que a mi me llevó 3 meses a aprender Que es la siguiente No es el cha-cha-cha El 1-2-3 Ah no el cuarteto no es el 1-2-3 El cuarteto no es el 1-2-3 Siento que lo tengo Primera pareja en bailar el cuarteto Marcelo de Vélez con Amalia Granata Una consulta ¿Qué? Una consulta Una consulta Si es el herradito No parezco un cura Parezco el de Fantino ¿No? Cuarto Rocino afeitado parezco ¿No? Bueno En fin Bueno ¿Vamos a hacerlo? Según Pero de primera en camarote Perfecto No es 3 Cuarteto no es pa-pa-pa-pa-pa Es este cha-cha Danos el consejo No lo hacemos el 1-3 Ah pero como lo tenés en la cabeza ¿Cómo es el cuarteto es este? Soy cordón Es como chueco Ahí Amalia Amalia Marca Muy bien Segundo ritmo Con esto se define Cuarteto ya Un adicto Soy un adicto a ti Muy bien Dos culinguis Soy un adicto a ti Ahí está Las caras son muy importantes Sí El cuarteto es felicidad Un adicto Soy un adicto a ti Mira la cara de Marcelo de Belén Mira María Muy bien Mira, mira, mira Excelente A la cara, a la cara Es importante Es piquí Sí Mira Granata Vamos Deje oroño Deje todo oroño Impresionante Acá hay que meter bocadichos Para vos Bolívar oroño Y flora y la costanera Antes que sea tarde Bailable Excelente Muy bien Muy bien Gracias Guarda Guarda porque se viene ganador Vamos a agregar alguna boludez más ¿O estamos bien así? Sí Traigamos por favor el yeso Igual te diría que no hace falta No hace falta porque De verdad Yo soy visitante Pero hay algo que ustedes no ven Sí Y es que tenemos química Para bailar Es cierto O ahí hubo química Sí, sí, sí Pero yo te digo algo Te voy a meter química ahora con esto Chicos Ustedes se olvidan Lara es cordobesa No, acá tenemos ventaja Entonces acá Guarda Mirá lo que soy Guarda Lara cordobesa Yo con el cuello Y ahora con una bota Más la bota Nos deberíamos tomar un 70-2-30 Que es 70-30 de coca Y dos hielos Ah, perfecto La fórmula de la felicidad Menta y dos copitas ¿Te ayudo, Juana? Juanita, tenés menos Se nota que de chica te ponían los zapatos Se define el concurso El pelado Guillermo López con Lara Estoy para otro juego Última pareja Cuarteto Vamos Ya Eso es el cine Historias Historias Más que historias Son testimonios Que tenemos en esta música La música del parteto de Córdoba Para todo Córdoba Cuarentito Muy bien Mirá, por la bota Acá, acá Acá Termino la secundaria Con la rodilla Que no Sí, es raro Que me ponen una bota Y se me endurecen las rodillas Te dejaron ganar No, no, juro que dejé todo Es más, fui contra mi vergüenza Porque me da mucho pudor No hay más pimienta No hay una cosa que no El premio Antes que sea tarde No hay una explosión interna Permiso Permiso ¿Quién es el ganador? Para Marcelo de Vélez Amalia Granata Me gustaría que disfrutes Veas el trofeo Si te gusta Ganaste, de Vélez Ganaste Es de fútbol Es lo único que podés ganar Consideramos que teníamos que ver Un trofeo de fútbol Lo del baile Era una falta de respeto Está muy bien Si me permitís De acá Con esta chica Que hizo todo lo posible Pero está con una madera Anduvo de gira Así que Lara de gira Hizo esto Todos tenemos esos momentitos de ira Ven, amor Al mismo Claudio María Domínguez Se le saltó La chavetita Por eso hoy Me vine al estreno De Buena Gente Para ser Larita María Domínguez Y tratar de averiguar Cuáles son esas cositas Que le quitan la paz A nuestros queridos famositos Mirá, yo voy a hacer lo posible Pero que si no Se vayan a la c*** Estamos Con un ser de luz El señor Boyolmi Querido amigo ¿Cómo está usted esta noche? Bien Lara Si lo decís así Ya me siento Como iluminado por vos Así que la verdad que Soy un ser de luz O sea, eso es maravilloso Vos me transmitís una paz enorme Mientras te estoy hablando Me doy cuenta que se me Ralenta el pensamiento Que se me No sé ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Tengo un ruidito en el auto Vas al mecánico Te dice Negra Lo único que no tenés que cambiar Es el aceite Gerardo Lo único que no tenés que cambiar Es el aceite El arreglo te cuesta 5 mil pesos ¿Qué hacemos con el mecánico? Nos hermanamos Decimos gracias hermano Por salvarme el auto Levantan el capó Y empiezan Uuuuh Y esto Dejámelo que lo veo Y negrito Te va a costar Unos 15 mil pesitos Le dejo el auto Directamente Le dejo el auto No tiene más sentido Directamente No vale la pena Vale eso el auto ¿Qué sentido tiene? Yo los prendo fuego Yo en mis autos Cuando sí Me aparece un Que los quemo Y listo Pensé que el mecánico Pensé que el mecánico Me preocupé Y compro otro ¿Vos arreglo directamente Y prende fuego el auto? 66 autos Quema Hay que matar al mecánico No No querida amiga Paula No Te paso luz Te paso energía No Te paso un poco de plata Si querés Por 5 lucas No me calmo Mucho más interesante Que perdonar es amar Porque el que perdona O pide perdón Pero no ama Hay una engaña pichanga De un ego herido ¿Una vez pasaste Por un escándalo mediático O algo así? Algunos Pero en ese momento No dirías Hermana Tú que estás llena de luz No me agredas ¿No? Yo admiro tu tranquilidad Para hablar Admiro tu forma Pero la realidad Es que en ese momento La quiero matar Yo lo abrazaría Y le diría negro Es una buena lección Para que aprendamos todos Querido Guillermito Usted que es tan buena gente ¿Cómo lleva esos momentos En donde la paz Se nos va a la mierda Digamos Y uno No la puede controlar ¿Cómo hace usted? Soy gracioso No puedo manejarla La paz Soy impulsivo Tano Calentón Y golpe en la mesa Un grito elevado Después digo ¿Por qué? Porque si no era tan necesario No fue tan grave ¿Jugó nuestro querido equipo Racing? Contraindependiente No, ahí no Ahí es al contrario Ahí no es Ahí es depresión Ahí es tristeza Caída Les echaron a dos Sí No fue penal El gol del tercero de ellos Fue un offside Los amargos te lo festejan Como si fuera Todo el feo ¿Y vos? ¿Qué le decís a Pesota? Muy tirado Muy tirado Muy tirado Adelante ¿Cómo estás esta noche? Rodeado de buena gente Bien Estoy muy contento Por suerte Gracias a Dios El niño Jesús No me rompas las bolas Quiero contestar Vos sos un ser de luz ¿No? ¿Qué decís? La luz me está yendo un poco A la mierda Pero como soy buena gente La retengo Perdón por el Por el idioma Tal cual Pero vale la pena Dice ¿Cuánta leche ya podrida tenés En ese estilento? Ay Dios En general a mí me pasa eso Cuando me masturbo Trato de no eyacular Para que no se me vaya la luz Y retenerla Todo el amor te queda adentro ¿Qué esencia hay en nosotros Más allá del cuerpo? ¿Por qué solo me conecto con el cuerpo? ¿Por qué no entiendo Quién es el que tiene un cuerpo? El trapito te dice Eh vos que soy de la tele Dejame 20p Sí Y vos se lo dejás Porque si no te raya el auto Cuando volvés Te lo llevo la grúa Sí Esa paz Todo eso que tenemos adentro ¿A dónde se va? Se va al pensamiento Por suerte Le di 20 pesos Los negros Si preguntan Escuchen Si no van a escuchar Fuck you ¿Y al de la grúa? Que te cobra 200 Al de la grúa Está laburando él ¿Qué va a hacer? Está laburando ¿Quién puede condenar? La paja en el ojo propio La viga en el ojo ajeno Y de paso después Vino acusaciones Que nunca se probaron La justicia No lo condenó ¿Quién soy yo Para condenar La paja ajena La viga en el culo propio? Ahora si yo lo condeno No tengo el culo gratado No, yo estoy pasando paz Y buena energía No, me hincha las pelotas Este hombre está muy cargado No, quiero entrar Uy, Dios Shh, shh Fuera, 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 fuera Fuera más energía Fuera ¿A dónde querés llegar? ¿Qué estamos haciendo? Fuera Sacando la mala onda ¿Qué pasa? Y a un día me dice Vos hablas mucho ¿Cómo? Ven, amores Cállese ahí, tranquilo Déjenlo divino Pero déjenlo que disfruten Que yo disfruto también El ni Claudio María Domínguez Se bancó Que lo pute O sea que imagínate No hay buena gente Totalmente Siempre Si te tocan en un lugarcito Saltás Y se me da por llamar A los Lightstorm Los autores de estos libros Pero, Claudio No, querido Las torres malas pelotas Estoy contestando Básame la respuesta Ahora sí Quitá el micrófono Para que la gente escuche No, pero contestame Tengo los típicos sobrecitos De azúcar Sí Donde hay aforismos Y yo quiero que Me termines la frase Perdonar es comprender No, las pelotas de Mahoma Perdonar es comprender No Sentí que los podía abrazar en amor La grandeza de un hombre Consiste en reconocer Su propia pequeñez Y sí Tiquitita pero juguetona Tantos siglos de civilización Y no aprendimos a Plim, 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 plim Chuparnos la p*** Los hombres A nosotros mismos ¿Te parece? Poco Poco Tanta, tanto siglos de civilización ¿Sabés los problemas Que se arreglarían con eso? Hay una cosa importante En la reflexión final De nuestro amigo Peto Menagen Sí Que está dejando de lado A los contorsionistas Que habría que ver Si el contorsionista Haciendo honor a su nombre Peto ¿Usted llega? No, nunca intenté Realmente Se adaptó Se adaptó No, no, no Porque Lo que pasa es que Mi columna Uno tiene la edad de su columna O sea que tengo 105 años Exactamente No me puedo dar Pero digo el contorsionista Que de repente Da toda una vuelta Hermes se encuentra ahí ¿Qué hará? Y va Y si está en alguna película Pues Un beso Un besito Un besito Qué lindo cuando te dicen ¿Puedo darme un besito? Hablar por el micrófono Es tan lindo Bueno Es verdad que de Belis Después de lo que vimos Esa facilidad para las piernas Quería ser jugador de fútbol Es más jugó al fútbol En las inferiores Jugué en la pre-novena Con el turquito Maradona En Argentinos Juniors Ah bueno Argentinos Juniors Jugaba de once Jugaba de once Con Francis Cornejo Que descubrió A Diego Armando Claro, claro, claro Y desbordaba por punta izquierda Tirando centros Muy a lo antiguo A lo Mago Ortiz O sea Al famoso win izquierdo O sea no hay más wines así Que van a estar Al banderín del corner Y la tiran Pero es llamativo Era un buen jugador de fútbol O sea porque a veces Era zurdo Buen Sí Bueno yo soy un gran Un gran número nueve Y sin embargo no sé bailar ¿Nueve? Yo me he devastado He hecho más de mil goles No están grabados Pero Bueno la próxima Te hago un desafío A jueguitos entonces Conseguime una pelota Te lo hago ¿Cuántos jueguitos haces? Y no menos de 50 ¿Parado o sentado? Ah bueno Te está mojando la orelita Yo te lo hago sentado Y sin las piernas Sí No, no te hablo en serio ¿Con la cabeza? No Ah sí, claro Hasta que no pincho la pelota No paro Está perfecto ¿Usted sabe que hay un juego Que es decirme la palabra Y hay que meter 20 palabras En dos minutos Llamando a un personaje En cuestión? Ajá Algo me han explicado Bueno esto es así Yo voy a levantar el teléfono Lo voy a tener colgado Esto se va a caer Está todo armado Está todo pronometrado Sí, sí, está perfecto Hoy te digo Vamos a llamarle Parece bien a Pachano Sí Al hombre fuerte de la galera Se va a calentar Vamos a ver Escuchame pela Mientras que llamaste Digo que me mandaron un mail Que nos están viendo en directo Desde Miami ¿En serio? Así que le mandamos saludos A toda la gente de Miami Sí, a mi amigo Juan Miguel Potauquián Que hace años No lo veo Mi mejor amigo Está allá en Miami A toda la gente de Miami Que en cualquier momento Estamos yendo para allá Porque nos rajan Y vamos a hacer un programa Allá Algunos canales allá Bueno Vamos a jugar Cuando diga hola Pero Aníbal no sabe No, no Vos tenés que mantener Una conversación Sí Que sea coherente Dentro de las palabras Que te voy metiendo Contale lo que quieras ¿Eh? Cuando Decirle hola Ahí está Hola Hola Aníbal Aníbal Marcelo de Vene Te habla Gracias Marcelito Tanto tiempo Bien Papocho Te vi muy churro El otro día en la tele Ah, sí Estaba lindo Estoy lindo últimamente Sí, un poquito terco En la discusión Que tuviste Ahí en lo de Jorge Pero bien, bien Escuchame El tema este de la calabaza ¿Te acordás que me contaste Que servía un poquito Para comer? ¿Te acordás? Digo, en general Hay que cocerla así 15 minutos Dame pelota Que te estoy hablando ¿Me escuchás? Escuchame ¿De qué calabaza? ¿Te acordás que me explicaste Ese tema Que como decías La saco de la heladera La pongo 15 minutos En cocción Para la oreja Que te estoy hablando ¿Me escuchás Aníbal? Ah Eso te quería consultar Porque además Mezclado con vino Lo etílico quizás Con la calabaza Digo, ahora que la sierva Está tan cara Nos vamos por el lado De lo etílico No, lo que te estoy diciendo Es que quisiera comer con vos Son cinco minutos Que te pido Aníbal Es simple la pregunta Este ¿Qué te parece a vos? ¿También? Si ayorno con un mantel No, con un mantel violeta Te quisiera agasajar Antes de que sea tarde Digamos Un minuto Oíme Oíme el tema del vegetal ¿Te acordás que me decías Que había que anotar Justamente en esta cosa Que vos llevabas en el sombrero Esta receta ¿De qué vegetal? De la receta que me hablabas ¿Te acordás? Que te llamaron para ser de cantante Y vos dijiste que no Que nos encontramos en el camping ¿Te acordás que yo te quería besar Y vos me decías ¿Estás en pedo? ¿De dónde te vas? ¿Qué tomaste? No, no Estoy acá con el pelado López Que te quiere mandar un petas al aire Pachano no se me ponga mal Estamos al aire por América Muy bien Y de Bellis Grande Aníbal Le sobró un montón de tiempo encima Le sobró tiempo Le cuento a Pachano De Bellis tenía que meter 20 palabras En una conversación En dos minutos Y tratar de ser coherente Yo sé que de Bellis no es coherente En este caso era mucho peor Pachano Bien, muy bien Lo lindo de Pachano Que estamos dando Esto es inédito Estamos dando un móvil con Pachano Que no se va a calentar Ni ahora ni dentro de un rato No, no, vengo bastante Últimamente Estoy más tranquilo Estás más tranquilo Perfecto Queremos agradecerte este momento Bueno, no te asustes De Bellis está bien Está medicado Está acá con nosotros Sí, estoy tranquilo Después compartimos el premio En línea privada hablamos Aníbal Por favor Cuídenlo Porque dice que a veces Toma de mal Sí, Aníbal Toma de mal Aníbal, si tuvieras que describir A De Bellis como bailarín ¿Qué dirías? Una madera terciada Con un poco de caucho Le mando un abrazo Y que tenga una linda noche Pachano Un beso grande para todos Chao, gracias Adiós La verdad te digo Una madera terciada Con un poco de caucho Sí, exactamente Bueno, el caucho me salva Por lo menos en el momento de caer Viste como me pasó a mí Si tenés un poquito de goma Ahí rebotás Ahora, creo que todo esto Es producto de los brujos Yo creo que vos y yo Estamos embrujados Y por eso No podemos bailar bien Pero hasta que se aviven Estamos acá Exactamente Y hasta que nosotros podamos Tenemos un test Que es justo a lo de los brujos ¿Podés creer? Lickman Pero mirá Lickman Muchas veces en la tele Aparecen expertos En lo sobrenatural Que con diversos métodos Están en contacto Con espíritus Y seres del más allá Uno que conoce bien De estos Es este muchacho Que la tuvo adentro La posesión espiritual Decía yo Lo demás Es cosa tuya En el nombre de Jesucristo Y por el poder de su sangre Rompo Toda maldición Pacto Sello Lazo oculto Causa de enfermedad Maldición genética Hechizo Brujería Maleficio Conjuro Sortilegio Por la fuerza de Jesús ahora Desato y libero Este espacio de todo daño Por el poder de Dios Ahora mismo En el nombre de Jesús Quito Aparto Anulo Anulifico Cancelo Y derribo Piso para siempre Todo lo hecho En el aire El agua El fuego La tierra O el éter Por ser encarnado Desencarnado En el pasado En el presente Y quito de tu vida Todo daño Y todo mal Por el poder de Cristo Jesús Ahora mismo Te libro Mi hijo querido Desato todo daño Guarda A ver hermanito Desde aquí No pero quiero que me explique Explíqueme hermano Ese es un ratito Ahí está Ahí está ¿Quién? Ahí está Pero ¿Quién hermano? Dígame Ahí está Ahí está A ver Destruyámoslo 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 Destruyálo hermano Destruyálo Destruyálo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Podiendo Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Satanás Salto Ordeno En el nombre De Jesús En Nazaret ¿Está detrás De la cortina O está En la estatua? Está detrás De la estatua Y entre la cortina Y la estatua Vamos a levantar Todo lo que quieran Bendecir La foto Las velas Las imágenes La ropa De los enfermos Y te retires Demonio Te retires Demonio Te retires Antonio Gil Con tu boleadora Válealo Panchito Cierra Con tu poncho Pánchalo Vete Satanás Hemos venido Bien temprano A buscarte Señor Gracias Jesús Me daban ganas De participar En un momento Sin querer Lo casi estaba Participando Y no quería Porque yo digo Yo vine acá A hacer otro trabajo Hoy vamos a comprobar Si la música Es satánica o no Vamos a poner Los discos De Kiss al revés No quiero tener la culpa De que después Se corte la luz No se va a cortar hoy Sí señor Tiene razón Dice You are the devil Lo dice Ahora que nos mostró Manuel se entiende Señora De que su De esta rodilla De las dos rodillas Vamos a ver Qué nos dice Después De que La atienda El señor Guillermo Comegüenche Coliqueo Para hacer tratados Levantas el árbol Y debajo del árbol Te encontrás Con algo Que te sorprende Yo voy a abrir Esta mochila Donde está Lo que encontró Lidia de Chile Le va a agregar Polvo de hadas Abrí la mochila Hay tierra Y hay un esqueleto Hay restos óseos Ahí va Manuel A sacar Lo que tiene Guido Adentro Tomémoslo de las manos Todos Tomémoslo de las manos Todos Guido Decí unas palabras Como para Que esto termine bien Y para que sea una noche Mágica En esta noche De confesiones De entrega De abrir nuestro corazón Y de contar cosas íntimas Realmente Que marcaron nuestras vidas Pido que esta reunión Sea iluminada Por las energías Y por las presencias buenas Y que no vuelva a hacernos daño más Ni a nosotros Ni a ningún miembro De la televisión argentina Amén Amén Somos la secta De la chechona Hasta perforar la campanita No paramos Terminación 37 ¿Qué vendría a hacer esto? ¿Eso es el reverendo alegría? Soy de la secta De Guido Julieta Ay Dios mío Creo que me voy yendo No te vayas No es serio esto Porque siento que está bajando Me late Me late Me late Me late Me late Me late Siento Siento que me levo 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 Y estoy Y es un milagro Impresionante Totalmente Impresionante Cosa de mandinga Cosa de brujos Qué cosa Perdón Discúlpame pelado Que me tengo que meter a la fuerza Porque nunca me dejas espacio Me iba a meter en el living Pero nunca tiene un gran tiempo Porque siempre está Bla 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 Qué buena Está enojado siempre No, porque nunca puedo entrar pelado Cómo voy a triunfar así No, no, no No me arruiné Marcelo de Vélez Un gran actor Físico-culturista Estaba en titanes en el ring Nadie lo vio ¿Estaba en titanes? ¿Estaba en titanes? ¿Estaba en el nombre de la barra de hielo? Viene para hacer una pregunta Sí, vengo para hacer una pregunta Gustavo No, Gustavo Gustavo de Vélez Marcelo de Vélez Bueno, había un Gustavo de Vélez Había Usted se da cuenta La intro más larga del mundo Sí, bueno, discúlpeme Estoy muy acotado, pelado Bueno, Marcelo de Vélez ¿Sigues usando todavía Esa crema antiarrugas Con olor a pescado A merluza que tenías? Qué jazgo Sí, pero no tiene olor a pescado ¿Ah, no? No, no Lo que pasa es que es una conjugación Según cuándo te la pongas Pero tu novia me ha dicho Que tenía mucho olor a pescado Pero por eso te digo Según cuánto la uses El horario que la uses Bien Puedo venir con olor a pescado Es perfecto Tengo otra preguntita más Muy rápida Claro que sí Sí, se entiende perfectamente La segunda pregunta ¿Te sigues depilando? Sí, algunas cosas ¿Qué métodos usas, Marcelo de Vélez Para depilar? Espuma, espuma y la preso ¿Espuma y la preso? ¿En todos lados? ¿En todos lados? Ahora, de las piernas, no Guarda, pongo un descuido ahí Órganos genitales, sí No todo Marcelo, o sea que tú deforestas Alrededor del pequeño bonsai Para que parezca un ombú, Marcelo No, no, no es una cuestión Marcelo, se gana unos centímetros Tú sabes que se gana unos centímetros Sí, con el matorral de arriba Marcelo, la última pregunta Pero no me dejas ver Yo estoy viendo mucho Chupetines para Golosas Sí Es una película que a mí me gusta investigar Hay muchas escenas muy lindas Que la recomiendo De la época del 80 Con Victoria París Y hay una depilación importante Mirá cómo se ría Para todos los chicos Chupetines para Golosas Ron Jeremy Y hay una depilación muy importante Que lo recomiendo para el hombre Haga una cosa No, una sola cosa Marcelo, podemos entonces asegurar Que tú tienes el pito corto Bueno, asegúralo Exactamente Les pido mil disculpas Y hablando de pito Vienen las argollitas Hoy con granata Tenemos a Jujuy enferma Le mandamos un beso Todo el equipo está en mi contra La única que me va Que a Jujuy no está Así que imagínate Desde la casa Nuestra secretaria es Jujuy Pavón y Jujuy Pavón y Jujuy ¿Ok? ¿Pas vos o voy yo? ¿Pas vos o voy yo? Es zurdo ¿Es zurdo de Belis? Voy yo No, soy derecho Pero te quiero dejar de ganar ¿Y vos qué tiras con la zurda? No, soy zurdo Te quedaste corto Beli Sabés que vengo desangelado Pero hoy siento que a lo mejor ¿Y si probás con la derecha? Probá con la derecha Marcin ¡Ay! ¡Casi Marcin! ¡Ay! ¡Dio! ¿Qué más? ¿Y ahora? Granata por favor Chicos, son como bailar Ya sabes Venga para acá ¡Penado! ¡Penado! ¡Oh! Sos más linda ¡De Belis! ¡No, no! Pero la otra es angelical Pará, pará que volvió el conejo ¿Qué le pasó? Se la voy a besar a De Belis Me parece muy bien Por eso estaba estudiando Si era corta o larga Porque le gusta que desaparezca el más Estaba chequeando Voy con la cuarta A ver Pero qué desastre ¡Venís últimamente! Ah, ¿y ahora? Vayan preparando más Porque me parece que hoy Este venimos para un rato A ver Tira como baila, ¿eh? ¿Cómo? Marcelo, tira como baila Igual Tira como baila Y yo perdí toda la puntería Sí, pero te vas acercando cada vez más No, no Pero vos se me quedaron ¿Qué semana? Hace tres semanas Que no la invoca el pelado Algo pasó, ¿eh? Algo me desangeló Sí ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo, Renata? ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! Y eran las once ¡Ah! Bueno Le gusta porque va sentando en clima Vamos juntando más argollitas Porque me parece que no hay caso, ¿eh? No hay caso Tranquilo, tranquilo Yo me ocupo Yo me ocupo Pero pará Vuelve a quemarla de acá Y cortémoslos acá Vamos con una más cada uno Dos más cada uno Tomá, Develis Acá tenés Mirá qué ordenado Develis Develis, por favor Sí, espera Que el tiempo igual en televisión Es prolijo Develis Vamos con una seguidilla a toda velocidad ¿Cuánto tenés? Sí, pero pará No, yo tengo cuatro Cuatro Ahí está Cinco y cinco ¿Vamos? Ya Arrancamos ahora Va Una, dos, tres, cuatro Pero chicos, no sabemos cuál tira cada uno Yo, 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 yo Pero acá la tocaste Sí, la tocó La tocó La tocó Y lo tiraban tan seguido Qué bárbaro Mirá, dos días seguido Pero te hacías el boludo Porque la moqué y seguías ¿Sabés qué? Siento, siento que algo pasa ¿Qué pasa? ¿La A? No la puedo mocar Bueno Estamos en condiciones entonces Porque mirá que estás rodeado de mujeres Y sos como Saturno Al pedo No, que estás rodeado de argos Y no puede tocar ninguno Y la verdad que estoy caído Porque se está jugando un LED 46 pulgadas Que usted va a participar en la final Lo vamos a volver a llamar Lo importante sería Para el dormitorio de las nenas La gente de Musimundo Con un hermoso regalito Para, como un adelanto Al LED 46 que puede ser suyo Si, ahora cambio la música Pero esta cosa tristona Es porque perdiste vos Sí Exactamente Y le puedo pedir un favor Usted podría mandar un corte Y decir que en el próximo bloque Hay CQC Hay una pelea imperdible Y un calzaroto Que fue a recibir Mi diploma de los Martín Fean Lo podría vender Todo eso y mucho más Incluso Rodolfo Rani Lúcido Después del próximo bloque Marcelo Develi Muchas gracias Yo estoy apoyando al país No se olvide que vengo de Salto Una provincia que produce Que curiosamente produce petróleo y gas Y no tiene gas en las casas En muchas de ellas Así que espero que con esto cambie Hasta ahora estaba bastante de acuerdo Con la expropiación Ahora que usted votó a favor Voy a tener que pensar un poco Trabajamos con una anticipación La gente Luis, la gente quiere saber Terminar una pregunta No, quería decirte Andrea Que si te agarro Te dejan la sonrisa En el guasón dibujada Te quería decir Andrea Aprovechar ahora Que si te agarro Te parto al medio Bueno, bueno Soy un profesional Fíjate Si la llevo a invocar Me los corto en vivo Lo dijiste En desayuno No sé Hagamos una cosa Me corto uno en desayuno Uno en el mío Quería saber Yudica viene Sí, supongo que sí Muchísimas gracias José María Ay, no sé No, está bien Viene una ventana acá Estamos ahora con La diputada Bueno Vamos a ver Yo tuve la desgracia De perder a mi hijo ¿Su hijo se cayó acá? Sí, se cayó El segundo piso Mi hijo cayó Hace dos años ya El 15 de marzo Cumplió dos años ¿Y en dos años Nadie vino a poner Una baranda acá? Nadie Nadie se acercó A mirarla Joder, perdón Pero qué hijo de puta Se murió un nene De a cuatro años Hagan lo imposible Para que la justicia Mañana los habilite ¿Qué es lo que hicieron? Tenemos notas presentadas En la justicia ¿Cuándo fue la última nota presentada? En diciembre Tengo entendido Se presentó en el juzgado Para pedirnos Estamos en marzo No se pido No se pido No se pido No se pido También hay muchas personas Que critican este sistema Porque dicen que Quienes están presos Viven mejor que muchos Que están afuera ¿Usted cambiaría vivir así Por la libertad, por ejemplo? Es ist gut hier Wenn man in U-haft ist Weil man alles hat Aber die Freiheit Kann kein Mensch Einen wegnehmen Freiheit ist einfach Besser und schöner Als ein Gefängnis Kein Gefängnis Kann so gut Und so schön sein Als die Freiheit Le puedo pedir el PIN Porque se lo quiero llevar A Mauricio Macri Para ver si se lo pone En la solapa De su Muy bien ¿Lo pondrá? Si se lo pone Va a ser una proeza De tu parte Yo me comprometo a intentarlo Muy bien Ahí está Se lo agradezco ¿Se lo va a poner? Esta noche 22 horas Caiga quien caiga Ya saben lo que tienen que hacer Estaba viendo a Macri Que una vez lo atendía Al PIN PON Y digo Lo podríamos invitar acá A jugarle al PIN PON Por plata Y la plata que le ganamos Porque ya doy por sentado Que le voy a ganar La donamos Bien ¿Te parece? Porque si pierde Le va a echar la culpa al gobierno Me parece No sé Digo yo Pero esto es en Capital Con lo cual sería el culpable De su derrota al PIN PON Macri Si estás mirando Tenés un desafío Antes que sea tarde Para venir a jugar al PIN PON Armamos la mesa acá Por plata El que pierde Yo me gustaría que haga el musical Que sea Freddy Mercury Bueno A ver si se traga el bigote Podemos Sí Hay que tener cuidado Con el bigote Se lo pegamos bien Sí A la última vez que lo hizo Casi suspende la fiesta Porque se nos moría Uno de los invitados Pero salió Pero salió La que no sale De este ¿Cómo te diría? Esta cadena de despelotes ¿Quién? Es la que se cruza con granata En los camarines ¿Qué te golpea en la puerta? ¿Cómo es? Chicos ¿Se van a maquillar? Yo estoy en el momento indicado Siempre Sí También hay que reconocer Que Natacha Haid A la hora que venís Está acá Se está maquillando O sea Ella está Y además Va bien Aparecen animales sueltos Aparecen infamas Bueno Se peleó con De Genaro No te puedo creer De Genaro No te puedo creer Valeria De Genaro Ah Pensé que el sindicalí Ahora sí Alguna vez novia de Nino Dolce Sí La de la copa Juntos rompieron la copa Claro ¿Cómo te gusta Chumerío Salas? Bueno La cuestión La Haid La de Genaro Una pelea que no termina Mira Si usted algún día visita América No se asuste Si en algún pasillo Ve a una chica Durmiendo adentro de una carpa Es que de tantas peleas En infama Natacha Haid Ya se quedó a vivir en el canal La víctima de hoy Valeria De Genaro Que la ligó Y de lo lindo Vale ¿Cómo sigue tu causa Contra Natacha Y cara a cara nuevamente? Bueno Otra vez el productor Diego Me dijo que no iba a estar Y otra vez estuvo Porque siempre estoy En noviembre había iniciado la querella Ay la inicié en noviembre Bueno La inicié Y falta Deja hablar El 2011 corazón Bueno La inicié Y cuestión que faltaba una fecha El juez Dijo que faltaba la fecha En que ella hizo la nota Para BDB Valeria De Genaro Valeria A vos te hablo Mala influencia ¿De acuerdo? Cuando eras culera En España se le dice culero No solo Acá se le dice Bueno a otra persona Que lleva La cocaína en el Pónganme todos los pis Porque yo tengo Las pelotas por el piso Eras culera Te dijo Narcotraficante Trastornada Se te ve Bueno voy a traerlo Andá se te ve Era narcotraficante Lo sigue siendo Y pagaba A todos los varon B De todo el mundo Para limpiar Y lavar Y lavar Así que Valeria De Genaro Seguí gatiando Cerrá el Otro Antes de hablar de mí No esto tiene que ver Con una querella Que presentó en noviembre Y que recién Se ratifica Agregando Yo notifique la anterior Pero faltaba una fecha Porque no es una carta de documento Si no es una querella Ah mira Vas a ser notificada Ya te va a llegar La de Cintia era mía Te van a notificar Vos vas por dinero Sí yo por dinero ¿Cuánto? Todos van por dinero O sea es de una suma mínima Es depende de lo que diga el juez Lo que decían Tenés 90 mil pesos Para pagarle a Valeria Tengo mucho dinero Pero no para ella ¿O tenés manera De comprobar lo que dijiste? ¿Manera? ¿Para comprobar Lo que esta estúpida Está diciendo? Primero estúpida no soy Estúpida Otra vez no Sí bueno Y vos sos recontra Estúpida Y muy poco inteligente Muy bien Y bueno nada Yo estoy acá para Seguís gateando Yo no gateo Y vos sí Mula Mula Bueno ahí tenés Comprobá que yo soy mula Mula Soy una amiga Porque él me conoce Hace mucho tiempo Para Natacha Vos fuiste la que le dijiste Mula a ella Es lógico Que se sienta injuriada Mula porque se la montan todo Entré esta y sin tanga La viuda te pasa el crema Cintia también está Esta es la carta documento Que mandó hoy Hoy Cintia Fernández Cintia va por todo Cintia va por todo Está súper decidida Bueno se ve perfecto Que te abstentas de mencionarla En los medios televisivos La voy a seguir nombrando En cualquier medio de comunicación masiva Televisivos y radiales Caso contrario Se iniciarán acciones legales Que las inicia Y se comunica Que ya fuiste accionada En el Juzgado Nacional Correccional Así que esta carta documento Te llega mañana Pero yo tengo una cosa Esta supuesta carta documento Que yo nunca recibí No, no es supuesta real Una secretaria de alguien No es el supuestamente Matías Yo primero tengo que estar enterada No, la firma Jiménez Eliana Ramos Que es integrante Del estudio jurídico De doctor Matías Morla Aquí es una tacha Que hagan las cosas Con la goma Las tienen que hacer Vos vas por ahí Y por ahí vas diciendo Cosas de las chicas No voy diciendo Cosas de las chicas Voy diciendo de chicas Que me divierte decir Porque son pelotudos Perdón, eh Pero no te lo voy a permitir Vale de Genaro Tiene muchos más talentos Por ejemplo Teje crochet Y te hace un cubo magia Con solo 740 días Asesorate con un abogado Porque no entendés las leyes Parece No te llega el toque Porque es una querella A ver, no te llega el agua Al tanque, querida No es una carta documento Sino una querella Usted está en su casa Preguntándose ¿Qué carajo pasa con estas chicas? Bueno Para eso tenemos A nuestra ¿Cómo dir? Especialista Especialista Investigadora Especialista en quilombo La granata ¿Qué es lo que pasa con estas dos? Cuando le dicen mula Porque yo me acuerdo Cuando yo era chico Mi vieja decía Laburé como una mula Y no andaba con nadie No, no No era justamente Por favor Ahora parece ser que son culeras Son culeras Son culeras Teteras Yo conocía a Fuleras En Ramos Cada tanto alguna ligaba Pero digo Culeras Entonces ¿Qué es lo que pasa exactamente? Supuestamente Natacha la acusa A Valeria de Genaro De que supuestamente Valeria vivía en España Y hacía de mula De culera En España se dice culera Porque llevaba la droga ahí Porque llevaba la droga en el tuje Mirá vos Y tiene lugar ¿Eh? Bueno Hay un barco Con razón no tenía tan duro Te queda duro Claro Y entonces Y ella la acusa de gatear A la otra La acusa de gato Pero ella dice Que también son gatos ¿Cuánto es zoológico? ¿No? Digamos mula, gato Las dos son dos burras También podemos decir Bueno Y hablando de la burra Y guardaba la La verdad que las declaraciones De la height En algún lugar Porque está buena ella Digamos La chequeaste en las caminatas La voy chequeando en el ascensor Si a veces vienen con la cámara Y justo uno lo agarran Bajando, subiendo Exactamente Si lo hablan en las turces Nada tiene que ver con la culera Tiene que ver con el quilombo Pero digo A mí me la baja un poco Que la chica se muestre de esa manera Igual no se asusten Cuando dicen Me la baja un poco No, no La estatura No, no Te estoy sumando Para que Viste Porque el rumor siempre garpa Me la baja un poco Es para lo que usted Sería un despropósito ¿Alguna cosa más Para agregar de este quilombito? No, no Digo que sería como Coutini Santiago del Moro Entre tantos animales Mula, gato Coutini Qué lindo Ahí mostrate los 30 Bueno ¿Quién no fue a Coutini? Exactamente Acá tengo que compartir con usted Porque quiero que me digan Cómo lo manejo Si con calma Como estoy ahora reposado En la previa Caiga quien caiga En breve ya Calzaroto Nuestro notero Calza para los que Ayer en la puerta del canal Le pedían fotos Autógrafos Autógrafos Se lo merece El chico está laburando La está remando Ahora El lunes hicieron las entregas De los diplomas De los Martín Fierro Obviamente no podía ir Gracias a Abtra Igual Pero no podía ir Porque estaba acá Mandaste un asistente No, mandé gente de producción Este pibe Parece que se ¿Cómo diría? Se infiltró Antes de nuestra producción Sí Y subió a recibir Lo recibió en lugar tuyo En nombre tuyo Sí, no un diploma Porque tengo dos Subió a recibir Bueno, lo otro es el programa Te perdiste de subir Al lado de Josema A buscar el diploma Exactamente No tengo la foto con Josema No tengo la foto con Marley No tengo la foto con Leo Montero No tengo la foto con nadie La foto la tiene Calzaloto En esta, perdón Sí Llegamos a la entrega De los diplomas Martín Fierro 2011 Y vamos a ver Cómo viven la previa Los famosos ¿Qué le falta al Martín Fierro Para igualar al Oscar? Para igualar al Oscar Para igualar al Oscar Eh... Abracita, Tom Cruise Además Me tomó el atrevimiento De retirar los diplomas Del pelado No se va a anocar, ¿no? ¿Vos sos miembro de APTRA o no? Soy miembra Miembra de APTRA ¿Vos sabés qué hace Cacho Rubio Durante el año? Los 364 días del año Que no se entrega A los Martín Fierro Sí ¿Vos qué hacés? Como Walt Disney Está congelado todo el año Y lo desactiva en esta época del año Y después lo vuelven a congelar Está esperando el día del Martín Fierro Está todo el año planeando Está todo el día esperando El Martín Fierro Se mira al espejo Agarra la chalina Hace así La plancha un poquito Practica la sonrisa Frente al espejo ¿Cómo va a felicitar A los que ganan? Tampoco a la Carmela Eso lo dijiste vos Rubio, yo te banco a muerte Y es uno de los que vota ¿Sabés, no? Tiene dos días para pensar ¿Qué va a ser hoy? ¿Y qué va a ser el 27 de mayo En la entrega de la ceremonia? Claro Porque cuando no se entrega A los Martín Fierro Es labura y otra cosa No tengo idea No tengo idea Busca laburo Se labura Pero me da la sensación Que la pasa bien Sí Y plancha la chalina Que vos uses chalina Está bien Ahora que le pongas a tu nieto La chalina Me parece que es mucho Por eso No, no Lo que pasa yo te cuento La chalina se usa Puro y exclusivamente Para el Martín Fierro Es una sola chalina No es Por Martín Fierro ¿Sabés qué? Me pone un poco nervioso Porque es mi sueño Entrevistarte Porque te veo siempre Por televisión Y tenés el mejor escote De la televisión argentina Pero si es un nene ¿Qué me está diciendo? Me gustaría Si vos me permitís Cacho Llevármela Me la pongo así A ver cómo te queda A vos Me queda bárbara Mirá, mirá Si ahora Ahora sale Una terna Al mejor notero Y te la ganás vos ¿Te imaginás Cacho? Te lo debo todo a vos Humillá, humillá Humillá Te quiero proponer nuevas ternas Una nueva Sería Mejor conductor de golpes bajos Mejor conductor de golpes bajos Mejor cara operada en TV La terna Del periodista facho Yúdica José María Listorti O Claridel Medina A María Yúdica O a Claridel Medina ¿Y quién gana? Para mí Lesbo gana Yúdica Los hace llorar Los participantes Están llorando mucho Están llorando mucho Ey Yúdica 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 Sabe pegar bien Sabe pegar bien Por ejemplo La mejor cara de culo 2011 Santo Biasati Marcelo Polino Luis Brandoni No, pero Vito Viste que hace de un cura bueno En el hombre de tu vida No entra No tiene chance de ganar Biasati ya por trayectoria Creo que Santo se la merece lejos Los nominados son Eduardo Feynman Mariano Grandona Y el negro oro Los nominados son Adriana Aguirre Raquel Mancini Y este Levon Kennedy Y bueno Y le tengo que decir ganador No, ganador no digo Bueno, es el ganador No, yo dije la terna Y para mí gana por lejos Raquel Mancini Y bueno, la verdad que Raquel es preciosa Pero se metió la pata Me gustaría que vos me digas ¿Cuál es el ganador de esta terna? Júguesela Me queda la nota incompleta Me ponían a ser mejor bolulululey Así por lo menos me llevo uno Porque siempre me toca Mejor conductor estoy con Tinelli Y mejor programa estoy con Susana Entonces es muy difícil Mariano Grondo Mariano Grondo Definitivamente ¿Está mal que yo suba a recibir el diploma del pelado? Porque él no pudo venir hoy ¿Eso lo va a tomar a mal? No, está bien ¿A vos no te mandaron para eso? No, a mí no O sea, a ver En realidad Fue confuso Fue confuso Te quiero preguntar Porque a mí no me conoce nadie No es como al pelado A partir de ahora, sí Mis sueños, ¿sabes cuál es? Subir a recibir un diploma Que me saquen una foto Bueno, vos sabés que ese es mi sueño también Porque cada vez que fui nominado Nunca llegué a recibir el diploma Pero bueno ¿Compito con el pelado? Compatí con el pelado Compito con el pelado Que me parte el alma Me parte el alma ¿Por qué? Si le gano me voy a sentir mal Porque le gané Y si él me gana Me voy a sentir aún peor Porque me tiene de hijo ya Ahí estamos esperando Que venga la terna del pelado Él no me autorizó Pero me voy a tomar el atrevimiento De subir al escenario Y retirar el diploma por él Espero que no se enoje Voy a mandar No nombraron a Zafin El diploma del pelado Pelado, tengo tu diploma Espero que no te joda Ahí está subiendo Marle Y atrás me yendo yo Para recibir El próximo diploma del pelado Guillermo López Muy bien Ahí está subiendo Listorti Se saluda con Marle Me ignora por completo No me da pelota Encantado La verdad que por un lado Me da un poco de risa No sé qué opinan ustedes Y vos Muy bien Aparte Me preocupa que ni me conocen Porque fue hijo de la que está Guillermo López Y le dieron el diploma Guillermo López ¿Quién no tiene un Guillermo López? Esa es familia Gracias a la gente de Aptra Por haberme nominado Esperemos saber Qué pasa el día de los Martín Fierro Y la pregunta es ¿Dónde está Calzarote? Ustedes dos Que son las amiguitas Del galancito Que tienen en el medio Igual yo lo que quiero decir Es que es increíble Cómo va creciendo Calzarote Porque yo lo conocí Con un cardigan Con bolitas Y ahora yo lo saco Con un pañuelito blanco Exactamente Se nos va para arriba Calzarote ¿Qué opinas Juana De esto que acaba? ¿Eso atropella Una falta de respeto? No Perfecto Lo lindo es cuando uno Se puede esplayar ¿Faltaría algún tipo de terna más? Como por ejemplo La terna al pelado El mejor pelado de la tele Y hay muchos Carlitos Nair gana ahí Ah, sí Gana todos los años Sí Mejor no vayamos por ese lado Paradójicamente Hagamos la corta Porque nos tenemos que retirar Sí ¿Quién las pone tan bonitas? Llenos los salones Maquilla y nos peina Todos los días Nos depila Y los depila a Carlos también Gracias Carlos Gracias Granata Por favor Lara, Juana Y desde acá Abrazo fuerte Para los que están del otro lado Y Guillito Corre como loco Porque hay otro programa Ya va a ser que usted Quedate ahí por favor Porque está Juan Dinantale Y el otro conductor Que el nombre era para Guillito, Guillito Es el boludo Calzarote 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 En bocala, peladito En bocala, peladito Chao Chau 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 Gracias por ver el video.